Bueno, nosotros en Sarac tenemos dos grupos, el grupo que es escolar, el grupo que es de la escolar y terapias dentro de las instalaciones y los grupos de ayuda. Dentro de las instalaciones, el grupo lo cambiamos ahora, ahora sí que a terapia de casa. Tenemos la bendición que nosotros a lo largo de más de 20 años hemos formado a los padres como coterapeutas. Entonces los padres aquí del centro saben hacer terapia y lenguaje, pero comúnmente nosotros en el área escolar pues estamos dándole los trabajos y las cosas que hagan. Hicimos un grupo en red en donde los maestros, el personal de Sarac y los padres de familia están compartiendo los trabajos, están elaborando sus tareas, están elaborando sus terapias y los maestros se los piden el fin de semana. Tienen que tomar la fotografía evidencial de que el niño la hizo y estamos dándole continuidad ahora sí que con el programa en casa se trabaja. Así le pusimos a este nuevo programa y es como estamos trabajando. Los muchachos están trabajando en sus hogares con instrucciones de los maestros y con el apoyo de sus padres. Eso siempre lo han tenido, sí, es la manera en que hemos trabajado, pero ahora estamos trasladándolo y dándole continuidad en casa, viendo si hay algún problema también de conducta. Porque pues como saben, nosotros también trabajamos psicología, trabajamos terapia física, terapia lenguaje, terapia escolar, son muchas terapias. Entonces les va dando seguimiento a cada uno de los casos que ya sabemos qué puede estar pasando. Por ejemplo, algunas madres están tristes, algunos muchachos quieren venir a la escuela, se están manejando problemas de conducta. Diferentes formas es como estamos trabajando.